El éxito es 90% mentalidad, 10% mecánico. Sin embargo, la mayoría de personas subestiman el poder que puede tener su mente. Y no entienden que todo lo que puedes creer, lo puedes crear. Todo aquello que el ser humano se puede enfocar con suficiente pasión y energía, me pasa. Lo puedes lograr, pero para eso es necesario creer que tú puedes ser el creador de todo lo que quieras en tu vida. Todo, absolutamente todo empieza como una idea, pero esa idea tiene que ir tomando forma. Una acción bien dirigida con la mentalidad correcta empieza a generar resultados que la gente se sorprende. Al final del día es necesario la paciencia y la velocidad para construir. Paciencia al esperar el resultado. Velocidad al construir cada acción para levantar tu negocio. Gracias a él he aprendido cómo confiar más en mí. Ha dicho que muchos de nosotros elevemos nuestros estándares. Me enseñó cómo pasar de una etapa de deudas a una etapa de crecimiento financiero. Gracias a Gus he podido conocer nueve países, he podido aumentar mi liderazgo y he podido ayudar a muchísimas personas. Hemos podido tener patrimonio, ahorro, gracias a esta persona, a este gran empresario. Gracias a él, hoy por hoy vivo una vida en libertad. He cumplido metas, pagué todas mis deudas. Gracias a él, hoy vivo una vida espectacular y estoy logrando cada día cumplir más metas, más sueños. Una de las personas más coherentes y de mejor corazón que conozco en mi vida. Un modelo de persona a seguir para cumplir nuestras metas y objetivos. Es la persona que me enseñó a soñar y a saber que cada sueño, si lo trabajo, lo puedo conseguir. Por eso, nunca subestimes lo que puedes hacer en una década, sobreestimando lo que puedes hacer en un año. Es momento de crecer, es momento de avanzar y es momento de irnos a un siguiente nivel.